Este miércoles 23 a las 20 horas continuará la temporada de conciertos 2014 que la Orquesta de Cámara de Chile está realizando en diferentes parroquias de la comuna. En esta oportunidad el concierto se realizará en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves en cuarto centenario 1720 y la dirección estará a cargo del joven director chileno Paolo Bortolameoli quien estudió en la Universidad de Yale. El programa contempla divertimento de Bartó y Sinfonía número 39 de Mozart. La entrada es liberada.